Oye mi gente, pa' que lo baile, y todo el mundo con las manos en el aire Combo, combo la chispa Yo quiero a una muchacha que sea bailadora, que mueva la cadera, la cintura sin los hombros Yo quiero bailar, bailar bien pegadito, yo quiero bailar, bailar bien talladito Oro Para el médico, Gerson Enrique, Javier Cuesa, Boleto, Unsello, que todos queremos ¡Epa! ¡Ay papi! Y llega, J.J. Su Combo ¿Dónde están las mujeres que aprieta? Mi amor, soy feo, pero sabroso Y creo, baby Música Maestro DJ Javier Piranda Yo quiero a una muchacha que sea bailadora, que mueva la cadera, la cintura sin los hombros Yo quiero bailar, bailar bien pegadito Yo quiero bailar, bailar bien talladito Yo quiero bailar, bailar bien pegadito Yo quiero bailar, bailar bien talladito Bailando pegado, bailando tallado 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 ¡Ay gozo! ¡Me estás pisando! Tranquila, baby, tranquila, baby Música Yo quiero una muchacha que sea bailadora, que lleva la cadera, la cintura sin los hombros Yo quiero bailar, bailar bien pegadito, yo quiero bailar, bailar bien talladito Bailando pegao, bailando pegao, bailando pegao, bailando pegao Bueno mi gente, estamos bailando con la número uno, del departamento del Caquetá Y suena, combo, combo la chispa Para el médico, Gerson Enrique, Gaviria Cuesta, con el dulce yo, que todos queremos ¡Epa! El DJ Rombero, John Eider Piranga Ya se formó la fiesta con este vacidón La gente va llegando con su botellarón Bailando con la chispa que sí le da sabor Tomando agua, ya coge fría para el calor Llegaron las Gutierrez, llegaron las delgado Llegaron las del Huila y también las del Bateado También llegó Juanita junto a las caqueteñas Y cuando se alborotan, mueven bien sus caderas Ay, cómo estoy gozando con este parrandón Porque con las del Cauca se mueve el vacidón Ay, cómo estoy gozando con este parrandón Porque con las del Huila es más rico el vacidón Llegaron las del Huila y también las caqueteñas Llegaron las del Cauca moviendo sus caderas Llegaron las del Huila y también las caqueteñas Llegaron las del Cauca moviendo sus caderas Llegaron las del Huila y también las caqueteñas ¡Piranga quieta! ¡Colombia! DJ John Eider Piranga Señores, voy a contarles lo que ayer me sucedió Resulta que se ha extraviado mi lápiz con borrador Mi lápiz es muy hermoso y su cabeza es muy rojita Las chicas me lo preguntan y todas lo solicitan Es que mi lápiz es muy sabroso Él nunca falla y escribe muy hermoso Es que mi lápiz es muy sabroso Mi lápiz con borrador a todas las vuelven hondas Es que mi lápiz es muy sabroso Mi lápiz sabroso, yo quiero el mío, no quiero otro Es que mi lápiz es muy sabroso Mi lápiz con borrador, JJ le pone el sabor Música Señores, voy a contarles lo que ayer me sucedió Resulta que se ha extraviado mi lápiz con borrador Música Mi lápiz es muy hermoso y su cabeza es muy rojita Música Las chicas me lo preguntan y todas lo solicitan Es que mi lápiz es muy sabroso Él nunca falla y escribe muy hermoso Es que mi lápiz es muy sabroso Mi lápiz con borrador a todas las vuelven hondas Es que mi lápiz es muy sabroso Y escribe y escribe y nunca se acaba Es que mi lápiz es muy sabroso Mi lápiz con borrador y suena con mucho sabor Música Así, así Jotahot es su combo Música Mi amor Soy feo Pero sabroso Ni creo, baby Job Ater Piranga El DJ Música Me enamoré de un hombre feo Pa' que nadie me lo mirara Pero todo salió al revés Salió más perro que el que ladra El lunes salió a trabajar Yo regresé al apartamento El viernes llega el doble feo Una cabeza sin aliento Pero con billetes Música Mi amor No tengo la culpa Que soy feo Pero de buenas Es que tengo algo bonito Aquí en medio de las cejas Un lunar que a mí me adorna Y a las chicas les encanta Siempre cambia de color Cuando algunas se levantan Música Música John Ater Piranga Música ¿Qué de hacer con ese feo Si quitándole el lugar De cabeza el mujeriego Música Pero mamita Es mejor ser feo Pero seguro Música Ay no, no Yo no, no acepto Que me corte este lugar Porque es mi único consuelo Para poder conquistar Con que taparé la frente Quedo muy desfigurado Y así todas mis amigas Me harán todas para un lado Música 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 Música